Se han organizado para frenar, intentar frenar la compra de este edificio y decir basta a la especulación incobiliaria salvaje que arrasa los barrios de Madrid y el resto de ciudadanas españolas. Vaciar las ciudades de vecinas y vecinos es lo que quieren los fondos buitres pasando por sobre un derecho. La vivienda es un bien de primera necesidad, no un bien de mercado. El Sindicato de Inquilinas de Madrid lleva meses denunciando que la SOSIMI ELIX Rental Housing está comprando edificios en distintos barrios de las ciudades de Madrid y Barcelona, expulsando a sus vecinos con el fin de obtener beneficios millonarios. Detrás de los planes de ELIX está el fondo buitre Altamar Camp, que compra edificios enteros en zonas céntricas y echa al inquilinato, no renovando contratos, subiendo abusivamente los alquileres o dejando a los vecinos sin servicios, para después reformar el inmueble y convertirlo en pisos turísticos. Las vecinas y vecinos de la calle Tribulete Nº 7 del madrileño barrio de Lavapiés, una de las zonas que más ha sufrido la implacable gentrificación de los últimos años, se han unido recientemente como bloque en lucha para evitar estos desahucios encubiertos que pretende la SOSIMI ELIX, cuyo mayor accionista es el primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Hidro. Mediante una jornada festiva y reivindicativa de puertas abiertas, en las que hubo música, poesía y la sangre se venda, han querido visibilizar que el edificio entero está organizado para frenar la compra del edificio y decir basta a la especulación inmobiliaria de los fondos buitre que insisten en eliminar la vida en los barrios. Por eso, Tribulete 7 también está en lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!